The name of the ship was a belly of tea, the winds blew up, our bow dipped down, or below, my belly boys blow. Soon may the willow man come, to bring the sugar and tea and rum. One day, when the tonguing is done, we'll take a leave and go. Un barco una vez quiso navegar, y su nombre era la tetera del mar. El viento sopló y supro aundió remar, muchachos por dios. Pronto el ballenero vendrá y azúcar tea y ron traerá, cuando cesen nuestro cantar será hora de zarpar.